En el tema del Tribunal Supremo Electoral, es un órgano independiente, eso ya hemos manifestado varias veces, pero sí tiene que haber el respeto a la Constitución Política del Estado. Recordemos que ya en dos oportunidades la Asamblea ha tratado la modificación para la nueva fecha a las elecciones, esta fue la última en el cual se hizo un parámetro, hasta el 6 de septiembre se fije fecha de las elecciones. Debería continuar ese procedimiento, primero buscar el consenso entre los ocho partidos políticos que están en carrera, también con los sectores sociales para ver la posibilidad de modificar la fecha, ¿no? No se lo ha hecho en ese sentido, se ha actuado de manera unilateral, nos envían una iniciativa ciudadana firmada por dos vocales del Tribunal Supremo Electoral, lo que totalmente está en contra de la Constitución. Señala a la Constitución tres tipos de iniciativa, iniciativa ciudadana, legislativa, ejecutiva. En el caso de ciudadana dice sujeto a una ley, no hay una ley todavía que pueda hacer que un ciudadano pueda presentar su propia iniciativa de ley. En ese sentido, debía venir por conducto regular, vía presidente Salvador Romero, la sugerencia de modificar la fecha. Cámara de Diputados informa, gestión Sergio Choque Siñani, legislando con altura. Nosotros no podemos también permitir que violen nuestros derechos humanos, destacaban en una de las entrevistas nuestros compañeros y resaltamos esas palabras destacantes. Saludamos también a Raúl ya, nos queremos elecciones ya, Santiago, Colque, Cristian, nos dice también fuerza hermanos, aquí también tenemos José Miguel, fuerza hermanos bolivianos, definitivamente también agradecemos a los más de tres mil personas quienes se han llegado a contactar a través de esta transmisión de Radio Soberanía. Tenemos allá, por ejemplo, más atrás que se vienen bien ordenaditos a Judith con con sus huipalitas, que se vienen también con sus pancartitas, que se vienen con la banderita tricolor hasta la bandera del movimiento al socialismo. Recordemos que una de las federaciones del trópico de Cochabamba es la federación trópico que ha sacado buenos líderes a nivel nacional que han llegado al liderazgo y entre ellos estamos hablando del hermano Evo Morales. Definitivamente desde la central kilómetro veintiuno en todo caso, dos de agosto ha salido el presidente Evo Morales, se partió, esa es la cuna que vio nacer al líder quien gobernó por catorce años y pues que sacó adelante al pueblo que se destacan entre ellas miles de obras que ahora mismo están paralizadas. Por ejemplo, destacamos los hospitales de tercer nivel que estaban siendo construidos precisamente a nivel nacional para también de una u otra manera atender de manera gratuita a la población. Se trabajó en el sistema único de salud que ahora está paralizado, que ahora no tiene el apoyo necesario de este centro de transición donde más lo necesita, donde esta pandemia está azotando. Las obras, lo decimos, actividades están paralizadas con un noventa y cinco por ciento ya a punto de concluir el hospital de parácteo de tercer nivel está suspendido, no se desembolsan los recursos para poder pues concluir este hospital que es lo que más se necesitaba. En Montero, el caso de Montero, por ejemplo, ha sido pues todavía cambiado de color, a verde lechuga, haciendo campañas electorales cuando aún no estaban habilitadas las campañas electorales, en la anterior fecha que era el 6 de septiembre, hasta antes de que anunciase de que fuera el 18 de octubre. Vamos a escuchar un poco el grito. directo a la Una Municipal de Baños. Queremos comunicarles que estos antenados...